¿Cuál es el mejor mercado para iniciar en trading? Hola, bienvenidos de vuelta a mi canal. Hoy estamos hablando de trading y específicamente estamos analizando diferentes mercados. Estamos analizando pros y contras. Yo sé que a muchos de ustedes les interesa específicamente empezar en el mercado de futuros. Queremos ver qué es, qué es el SP500, qué otras opciones hay aparte del SP500. ¿Cuáles son los beneficios de empezar en este mercado? Les digo de una vez que no existe un único mercado. Se trata de saber cuál es el mercado mejor para cada persona. Como todo en la vida hay personas que son fans de un mercado, fans de un tema específico y van a defenderlo hasta la muerte. Pero la idea es tener información para basarnos en eso y tomar una decisión acorde para lo que andamos buscando. Cada quien va a querer un mercado diferente porque le ofrece beneficios y contras distintos. Hoy nos vamos a enfocar al mercado de futuros. Vamos a ver los pros y los contras. Voy a hacer una serie de diferentes videos analizando diferentes mercados para que ustedes vean cuál es el que les beneficia. Les recuerdo, aquí siempre estoy hablando de trading, inversiones, maneras de hacer dinero por internet, negocios en línea en general. Así que si les interesa todo este estilo de información, los invito a darle a la campana para que les lleguen notificaciones. Pueden suscribirse al canal, dejar comentarios y dudas y todo eso. Yo trato de responder todo lo que pueda y darle like, dislike, lo que ustedes deseen. Entonces empecemos de una vez. Espero que les guste. Bueno, mercado de futuros. ¿Qué es? Empecemos por lo básico. ¿Qué son futuros? Son contratos que vencen. Son contratos que equivalen a una obligación, a una compra y venta de un activo. ¿Qué quiero decir con esto? Esto básicamente se crearon porque las personas hacen transacciones con un montón de productos, por ejemplo, maíz, petróleo, oro y estas personas son emprendedoras. Esto es un mercado gigantesco que hay un montón de personas y se creó con un final específico. Surgió por el hecho de que las personas quieren asegurarse un precio específico, principalmente cuando puede oscilar tanto durante el año. Que si yo, por ejemplo, el maíz, el maíz va a subir de precio, se crean contratos donde las personas están de acuerdo que se le va a mantener ese precio una vez que decide venderlo. Y algo muy importante que hay que tener en cuenta es que estos contratos vencen, no duran para siempre. Por eso es un contrato, es algo específico de tiempo y una vez que vence, esas personas tienen que encargarse de pagar lo que deben. Ya sea si el precio subió o bajó, ya hay un acuerdo en ese contrato que ese bien se va a pagar un precio específico. Existen un montón de contratos de futuros para un montón de activos distintos. De los más famosos vienen siendo commodities, como petróleo y vienen siendo índices, como el SP500, que es lo que vamos a hablar ahorita. Ahora, ¿qué puntos voy a analizar para llegar a una conclusión? Básicamente, vamos a analizar la liquidez, la volatilidad, los horarios, regulación, márgenes y apalancamiento que ofrece este mercado. ¿Qué es la liquidez? Primero que nada, liquidez es muy importante en cualquier mercado que se quiera hacer trading porque es lo que nos permite comprar y vender. Si no hay liquidez y no hay compradores, no hay vendedores, no podemos hacer transacciones porque nadie nos va a querer comprar eso. Entonces, aquí un ejemplo, pongo unos billetes porque los billetes suelen ser considerados lo más líquido que pueda existir. Es el dinero en billetes porque es fácil de transaccionar. Todas las personas están dispuestas a aceptar dinero. Cosa diferente, por ejemplo, algo no muy líquido que serían los bienes raíces. Los bienes raíces no tienen mucha liquidez. Entonces, si ustedes deciden hoy en día vender su casa, no creo que lo logren hoy mismo. Probablemente va a ser un proceso largo que inclusive va a incluir abogados para que por fin reciban ese valor de vuelta. O sea, dinero. Los billetes sí suelen ser considerados líquidos porque cualquier persona los acepta. Pero hoy en día ya ni son billetes tampoco. Eventualmente tal vez eran criptomonedas. Hoy en día son simplemente dígitos en la cuenta bancaria. Eso es el dinero, pero es que sea líquido, que son fáciles de transaccionar. Bueno, espero haber quedado claro con ese ejemplo. Pero entonces el mercado de futuros tiene una muy buena liquidez. Ahora, ¿cuáles son los contratos de futuros con mayor liquidez? Los que como day traders nos deberían llamar más la atención. Uno es el e-mini del SP500. E-mini es el nombre de los contratos que reflejan el índice del SP500. El SP500 por sí solo ya es un índice que refleja la economía de Estados Unidos. Es un índice creado que resume un montón de industrias diferentes. Como ven acá, el SP500 incluye tecnología, el sistema financiero, la industria de salud, industria de energía, materiales, servicios públicos en diferentes porcentajes. Y eso es bueno porque muchas personas invierten en el SP500 no solo para lo que estamos hablando hoy, que sería day trading, sino a muy largo plazo porque les gusta diversificar. Les gusta poner su dinero en un rendimiento que se consideraría, pues entre comillas, seguro, porque nada es seguro. Pero les ofrece un rendimiento que en teoría va a la alza, puesto que refleja la economía de Estados Unidos y en algunos casos mundial también. Incluye 500 empresas, por eso se llama SP500. Standard & Poor's 500. Pero bueno, el e-mini es simplemente un contrato que refleja el SP500, el precio del SP500. Pero es un contrato que se puede transaccionar en menor medida que el precio general del SP500, porque el SP500 es enorme. El e-mini divide el SP500 y nos permite a personas que quieran transaccionar de manera especulativa con este contrato, puesto que es muy caro y no es divisible. El e-mini se divide en ticks, un punto equivale a 50 dólares. Cada tick a 12.50 es más fácil de transaccionar sin necesidad de tener que colocar tanto capital. Otro muy famoso es el petróleo, el crudo del petróleo. En promedio se manejan unos 800 mil contratos en un día. En el caso de nosotros no queremos el petróleo realmente. Podríamos especular con lo que va a pasar con el precio del petróleo. Pero bueno, eso es la liquidez. Ahora queremos ver la volatilidad de cada mercado. La volatilidad es básicamente la inestabilidad del movimiento por parte del precio. Si ven aquí en la pantalla, vean la diferencia entre lo que es un movimiento no volátil y un movimiento volátil. Esto no significa que sea bueno o malo. Significa que para lo que son day traders, que se basa mucho en análisis técnico, queremos que el precio sea algo confiable. Que el análisis técnico sea confiable para nosotros. El SP500 permite un mejor análisis técnico con baja volatilidad y alta cantidad de volumen. Como vimos, el SP500, el e-mini, tiene una cantidad de volumen fuerte todos los días. Que anda entre 1 a 2 millones diarios. Eso ayuda a que haya muchas transacciones, muchos contratos moviéndose, mucha liquidez. Y también como un cierto tipo de confiabilidad en nuestro análisis técnico. Puesto que muchos traders están ahí. Muchas personas utilizando análisis técnico también. La volatilidad se puede dar más en mercados donde no hay mucho movimiento. Donde el volumen suele ser un poco bajo. Donde las noticias suelen afectarlo más. Como en el caso del petróleo. El petróleo se ve afectado sin duda cada vez que hay una noticia que afecta el mundo entero. No que no se vea afectado el SP500. Pero como es diversificado en toda la industria de un país entero. Es menos posible que se vea afectado por alguna noticia singular. Entonces el SP500 permite un análisis técnico más confiable. Porque hay menos volatilidad. El movimiento es más predecible. No queremos movimientos que no sean para nada predecibles. Donde el precio puede generar unos movimientos de barras o velas demasiado extensas. Porque si eso ocurre. Entonces básicamente nos puede sacar de un stop loss en cuestión de segundos. Nuestro stop loss puede estar colocado en un lugar seguro. Donde consideramos que tenemos una resistencia a un soporte. Pero si hay mucha volatilidad. Una noticia puede simplemente sacarnos de nuestro stop loss inmediatamente. Y aún así tener razón nosotros con nuestro trade. Y llegue al target. Pero la volatilidad ya había sacado nuestros stop loss antes de cuentas. Por eso no queremos mucha volatilidad en lo que es day trading. Basado en análisis técnico. Los horarios para day trading. Básicamente lo que se busca es que haya casi que diferentes oportunidades. Para hacer trading. El E-mini abre domingo a las 5 Central Standard Time. Y cierra viernes a las 3.15. Es casi que las 24 horas al día. Lo que está disponible el E-mini para hacer trading. Excepto por mantenimientos que se realizan. De 3.15 a 3.30. Luego 4.15 a 5 PM. Tienen que hacerse para que se mantenga constante. Pero solo porque hay 24 horas al día. Que casi que somos. Que estamos disponibles para hacer day trading en un mercado. No significa que vamos a hacerlo todo el día. Inclusive no significa que todas las horas del día sean buenas para esto. Entonces. Lo ideal es enfocarse en horas donde hay mayor volumen. Donde hay menor volatilidad. Mejor posibilidades de entradas con análisis técnico. Entonces tenemos que enfocarnos a la mañana y la tarde. A las 9.30 Eastern Time. Hora de Nueva York. Abre la sesión de Estados Unidos. En ese momento entra una enorme cantidad de traders. Al mercado. Instituciones también. El mercado. Obtiene una gran cantidad de volumen. Mayores oportunidades. Y se mantiene así hasta las 11.30 Eastern Time. Cuando el mercado europeo cierra. Luego en la tarde. A las 2.00 Eastern Time. El volumen institucional y profesional se levanta nuevamente. Es algo un poco lógico. Nada más las personas descansan. Van a almorzar. Luego regresan. Y pues vuelve a levantar el volumen poco a poco. Las órdenes de cierre son procesadas a las 4.00. La sesión de Estados Unidos ya cierra a las 4.00 Eastern Time. Se cierran órdenes de personas que no tienen el margen suficiente para mantenerlas sobre la noche. Que ahorita les voy a explicar qué es eso. Todo esto es regulado por el CME Group. Es el Chicago Mercantile Exchange Group. Es un grupo que básicamente lo que se encarga es de garantizar que los futuros, los contratos sean funcionales. El mercado de futuros es un mercado enorme donde las personas hacen transacciones para fines de compra y venta de activos, compra y venta de materiales, commodities, petróleo. Entonces quieren que realmente funcione. Quieren que realmente haya un contrato donde obligue a ambas partes a pagar lo que ya está escrito en ese contrato. Nosotros especuladores o la mayoría de day traders lo que están buscando es ser especuladores de este mercado. Lo que se busca es no realmente obtener el bien final. Solo queremos especular para arriba y para abajo, yendo en largo y yendo en corto. Pero el CME Group se encarga de que los contratos realmente sean garantizados y que ambas partes cumplan con lo que especifica el contrato. A muchas personas les gusta que algo esté descentralizado porque sienten que hay una mayor seguridad en diferentes mercados. En un futuro vamos a ver opciones descentralizadas cuando continúe con esta serie de videos. Esto es un beneficio en lo que muchas personas hablan acerca de manipulación. Puesto que está centralizado, es más difícil de que haya un ente, algo tercero que esté manipulando el mercado. No se puede hacer nada. La manipulación existe en todos los mercados hasta cierto nivel, pero la centralización y lo que es el CME Group, pues trata de mantenerla al mínimo en el lado ilegal. Pero la manipulación también puede ser vista hasta de manera legal. Y bueno, ahora lo que son márgenes y apalancamiento. Márgenes es básicamente el capital necesario que hay que tener en una cuenta para colocar una orden o un trade. Para comprar un contrato y hacer trading con ese contrato, normalmente dependiendo del broker, inician alrededor de los 400 dólares. Claro, esto no es recomendado. Nadie debería poner solo 400 dólares y hacer trading solo porque es imposible entonces que el precio vaya en contra de nosotros ni un tick y ya se cerraría la orden. La idea es colocar más de eso. Y lo que es el overnight, eso es algo importante de entender. Durante la noche, los márgenes aumentan. Esto es algo muy específico del mercado de futuros. Los márgenes suelen ser más altos. Entonces, una orden que estaba abierta durante el día, si una cuenta en el capital no es suficiente a 4,750 dólares, debido al broker que estamos hablando en este ejemplo, no tiene esa cantidad de dinero, pues se cerraría esa orden, sea como sea, donde se encuentre. Hay mayor riesgo, mayor exposición durante la noche. Por eso se utiliza mucho este mercado para day trading. Y eso sería, este es el mercado de futuros. Quiero hacer una serie de videos hablando sobre cada mercado. Este fue el mercado de futuros. Hablando específicamente del más grande y más tradeado, que el más transaccionado, que es el SP500, los contratos del E-mini del SP500. Espero que hayan aprendido algo. Pero si hay algo que quiero dejar claro de cualquier mercado, como ya dije en el inicio, no importa muchas veces el mercado en que ustedes entren. Depende mucho de lo que ustedes anden buscando. Si lo que buscan es day trading, SP500 es una de las mejores opciones que existen. Pero digo iniciar, porque nadie logra nada solo con un mercado. Requiere de estos cuatro factores, de estas cuatro variables sí o sí, independiente del mercado que quiera aprender trading. Requiere de un buen análisis, requiere de saber leer la acción del precio, requiere de un buen manejo del riesgo para evitar pérdidas, y requiere de una fuerte psicología para seguir las reglas. Les dejo links abajo sobre videos que he hecho sobre estos temas. También les dejo links de lo que sería mi lista de contactos. Si quieren unirse, les envío correos sobre trading. Les explico sobre estos cuatro temas por correo. Les envío correos semanales con mucha información. También tengo un curso específicamente en el mercado de futuros. Si quieren, pueden verlo abajo. En fin, quiero que aprendan, pero que aprendan bases que son importantes independientemente del mercado. Este fue el mercado de futuros. Más adelante vamos a hablar de otros también. También quiero hacer una serie muy completa de diferentes mercados y que cada persona analice qué es lo que le interesa. Y bueno, eso sería. Déjenme dudas, comentarios, un like o un dislike, lo que ustedes deseen. Y nos vemos en un siguiente video. Recuerden suscribirse al canal para más información sobre esto. Y nos vemos. Chao. Chau. Chau. Gracias por ver el video.